¡Quiero pupusas de arroz! No se preocupen, que les tengo una noticia deliciosa. Porque el tamaño sí importa. El Salvador conservará un año más el récord mundial de la pupusa más grande del mundo gracias al evento que se realizó como extradición en Olocuilta en el Día Nacional de este típico platillo nacional. Una actividad que atrae la atención de personas de todo el planeta. Mira, yo soy enamorada de este festival, es mi tercera vez. Estuve aquí cuando hicieron el libro de los récords, hace tres años, en el 2015. Y cada año yo llevo a más amigas del cuerpo diplomático, amigos, para que conozcan, porque es alegre, es bonito. El gran día exigió contar con cantidades industriales de ingredientes. De frijol son 150, de queso 250 y de harina son cuatro quintales. Más o menos, ¿a cuántas personas van a alimentar? Unas tres mil. Una veintena de personas experimentadas se encargaron de cocinar la gigante pupusa de 4.5 metros de diámetro. Algunas incluso tuvieron que desafiar serios retos para aportar a la causa. Siempre me toca estar aquí arriba o abajo. Arriba. ¿Cuáles son los ingredientes que va a llevar la pupusa? Llevar frijol, chicharrón y queso. Queso con loroco. ¿Qué significa para usted formar parte de la comunidad? Me siento orgullosa. Y como siempre, el público fue quien más disfrutó en el evento. Aprovechando este rico, ricas pupusas de aquí de Olopuilta. ¿Ha sacado una cuenta de cuántas pupusas te comerás a la semana o al mes? No sé, incalculables, son ricas las pupusas. ¿La favorita? Revueltas. Con imágenes de Dagoberto Alfaro. Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión. Pupusa. Pusas de arroz de El Salvador. Son de Olopuilta con sabor. Pupusa de arroz de El Salvador.